Vamos a cambiar totalmente, porque de los libros nos vamos a la discoteca. Es una de las discotecas candidatas este año a ser la mejor del mundo. Hablamos del Teatro Capital, que celebra 25 años, 25 aniversario, con fiestas, con espectáculos como este. ¡A lo grande, Rafa! ¡A lo grande, Emilio! Y simulando, o mejor dicho, intentando parecerse a las mil y unas noches con acróbatas, con artistas aéreos de todo tipo, haciendo un espectáculo que simula a la vida de Aladín y, por supuesto, a todo lo que llega desde Oriente. Fijaos qué pasada. Bueno, este es uno de los espectaculares, pero para espectacular, espectacular, la chica lanzafuegos. Jennifer, a ver, prepárate, que tiene que tomar un poco del grito de alcohol para poder lanzar el fuego, mientras tenemos aquí, por supuesto, a nuestros artistas disfrutando. A ver, a ver, que no lo hagan en casa, importante esto, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Ahí está. Bueno, llamarada de fuego, David, para celebrar 25 años de una discoteca que empezó siendo el Cine San Carlos y que es un sitio mítico. Hombre, son 25 años gracias a los madrileños y a todas las personas que visitan Madrid. Bueno, esta noche fiesta en la que van a disfrutar de espectáculo hasta las 6 de la mañana con cosas tan sorprendentes como esto que vamos a ver, que va a hacer nuestro Fakir, que no pueden hacer en casa, pero que él sí que va a hacer aquí, en una cama de clavos. ¿Qué es esto de aquí? Pues es mi camita, mi colchón, si quieres. Yo es que no tengo cama de clavos en casa. ¡Ay! Me hagas eso, por Dios, qué susto. Venga, ¿cuánto pesas tú? Pues... 120 y algo. Venga, 120 kilos. A ver cómo duerme en su cama de clavos sin ningún tipo de lesión, porque hay que decir que son todos ellos especialistas. Por supuesto, todos, además, con todos sus seguros, porque esto no lo hace cualquiera. ¡Ay! ¡Madre mía! Y ahí tan a gusto. A ver, a ver, levanta el brazo. Nada, ¿no? No pincha nada. Muy bien. Bueno, si esto os parece interesante, lo que van a comer esta noche, desde luego no tiene ningún precio. ¿Y quién nos lo prepara? Bueno, pues nos lo prepara un cocinero, dos estrellas Michelin, que ya le conocéis, que persiga a Madrid Directo, Mario Sandoval. Bueno, oye, ¿qué pasa? Ayer estuviste también en Madrid Directo. Sí, hoy en el otro lado, sirviendo el catering en la mejor sala de Madrid. Oye, ¿estás con tu hermano? Un toque mi hermano, Diego. A Diego seguro que no le conocéis tanto, Diego Sandoval. Yo estoy siempre en la barbarina, pero siempre estoy. Bueno, Diego, que te vea también la gente, los madrileños, ¿qué es lo que vamos a poder comer hoy? Vamos a tomar un bombón ferro roche, tomamos también una pata wasabi, tenemos un boquerón enviado en una uva líquida, ostras, jamón, sushi... Qué rico. A ver, que Emilio quiere preguntar. A ver, Emilio. Tienes por ahí al responsable de la sala, porque a mí me gustaría que le preguntaras, en estos 25 años, si esos reservados de capital hablarán, porque cuántos negocios se habrán cerrado en esos reservados, cuánta gente importante habrá tramado cosas también ahí, ¿verdad? Dice Emilio, ¿cuántos negocios habrán hecho dentro de esta sala, capital? Si los reservados hablarán. No, el secreto de Estado. Secretos de Estado y cumpleaños de Estado que se celebran aquí. Oye, también un cóctel diferente. ¿Esto que estás preparando qué es? Es una versión de un Star Martini con fruta de la pasión ahumada, vainilla de Madagascar y abatonca. Madre mía. Oye, yo voy a probar, voy a probar si te parece, con permiso de mis compañeros de Gimba y Emilio. Esto de aquí no tiene lactosa, me has dicho. No tiene, puedes comerlo perfectamente. ¿Qué es? Es un ferrero rosé que hacemos de foie con almendra. Y tiene lactosa, me la traes, no pasa nada. Yo un candy de ron. ¡Ay, qué rico! Buenísimo, está buenísimo. Tiene en cuenta que 25 años no se hace todos los días. Exactamente. 25 años de una sala mitimapol. Porque ¿quién no ha estado de fiesta en la sala capital? ¿Quién no conoce esta sala? Sobre todo la gente de Madrid y los que vienen de fuera, ¿no? Y las noches que hemos pasado aquí, por favor. Bueno, si contásemos. Eso casi mejor no lo contamos. Lo que pasa en capital se queda en capital. Bueno.